Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado Lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo gustará Sabrá Dios quién Qué buena suerte Que lo disfruté, que lo aproveché Pero no me pida que te vaya a olvidar Es imposible porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tiene otro amor lo gustará Sabrá Dios quién Que lo disfruté, que lo disfruté, que lo aproveché Pero no me pida que te vaya a olvidar Pero no me pidan que te vaya a olvidar Es imposible porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide 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 Coreight